Esta semana se pone en marcha un curso de capacitación para guardas ambientales. Va a ser en la localidad de Alpacorral, a partir de una iniciativa de vecinos autoconvocados de ese lugar, de nuestras sierras. Para contarnos al respecto, hemos convocado a Alicia Molina. Ella es estudiante de veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es habitante de Alpacorral. Y bueno, nos va a contar pormenores de cómo surge esta propuesta. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, esta propuesta surge a raíz de que hace poco tenemos un código ambiental en la comunidad. Y a raíz de eso y la necesidad de preservar la naturaleza que nos rodea de la mano del desarrollo, es que surge este grupo de guardas ambientales, que básicamente no teníamos como una formación académica, podríamos decir. Entonces, en conjunto con el municipio y con el vivero municipal, que son quienes de alguna manera están coordinando esta capacitación, se comunicaron con la Secretaría de Ambiente de Córdoba. Y a través de esa conexión pudimos lograr esta capacitación que es abierta para toda la comunidad, más allá de que vamos a tratar temáticas por ahí ambientales y que es como impulsada desde guardas. Pero bueno, invitamos a bomberos y a toda la región, a Chiras, Las Albacas, El Chacay, Río de los Sauces, con el fin este, ¿no?, de poder aunar un criterio y empezar a trabajar como más por región. Vos decías, fuera de cámara, me contabas que ya hay alrededor de 40 personas inscritas en la propuesta. ¿Han excedido el cupo que era limitado? Sí, sí, teníamos un cupo limitado por la gente de la Secretaría de Ambiente, digamos, básicamente. Y por suerte sí, están participando los chicos también del secundario, del colegio secundario tanto de Alpa Corral como de Las Albacas, que ellos a través del CAJ también tratan la temática ambiental. Viene gente de a Chiras, incluyendo el intendente de a Chiras va a tomar el curso. ¡Qué buena esta movida! Sí, sí. Es más, a Chiras está impulsando una ordenanza para crear un grupo de guardas ambientales también. Yo creo que la cantidad de incendios forestales que se han sucedido últimamente, las grandes sequías, han generado una toma de conciencia mayor. ¿Por eso se ha formado este grupo de guardas ambientales en la localidad? Mirá, por un lado sí. Por suerte hace unos años que contamos con el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios en Alpa Corral, que la verdad que nos hacía muchísima falta a toda la región, porque las zonas geográficas son distintas, tanto del Llano como en la Sierra, entonces que haya un grupo lugareño que comprende el territorio es importantísimo. Y por otro lado el desarrollo inmobiliario, con los loteos y esta cuestión de que no hay por ahí un criterio de preservar lo que nos encanta, que por eso elegimos ese lugar, más que nada surge por los desmontes, digamos, y por los movimientos de suelo en nuestra inquietud. Y ni hablar de la contaminación de las aguas, que no podemos dejar de ser responsables de que esta cuenca, este río, es el que alimenta Río Cuarto y todas las comunidades que siguen en el declive, digamos, ¿no? Entonces es una responsabilidad aún mayor garantizar que ese agua que llega a todos llegue en el mejor estado posible. Así que bueno, son muchos los factores que van haciendo necesaria que la comunidad de alguna manera se active y se sienta partícipe de poder decidir hacia dónde vamos con el desarrollo que nosotros mismos vamos impulsando, ¿no? Acciones que es necesario revertir, que hablan en cierta medida de un desconocimiento de la relevancia que tiene la preservación del ecosistema en el que uno está inserto. ¿Qué sería guarda ambiental? ¿Qué formación requiere? Mira, hay, investigando un poco, como te decía, lo nuestro surge como una inquietud urgente ante los loteos y los desmontes, digamos, ¿no? La necesidad de acompañar un código ambiental con el reconocimiento municipal. Eso por un lado. Por otro lado, en Córdoba, el municipio de Córdoba Capital, tiene una escuela de formación para guardas ambientales. Digamos, como que de a poco se ha ido, por lo que he estado investigando, se ha ido creando estas instancias un poco más formativas. Pero, ¿cuál es la función que tiene el guarda ambiental en sí mismo? Una vez que reciba esta formación, esta capacitación que ustedes están proponiendo. Nosotros, particularmente, porque cada región tiene su metodología, que eso se determina por ordenanza, cuál es la actividad que va a desarrollar el guarda ambiental en cada localidad. Nosotros apuntamos básicamente a lo que es información y prevención. Por eso, parte de lo que nosotros creemos que es como muy necesario es que la información llegue a todos los vecinos. Así que tenemos en distintos espacios, creamos mesitas ambientales en las que estuvimos comunicando durante toda la temporada pasada, que tenemos un nuevo código, tanto de urbanización como el código ambiental. Vamos a la radio, interactuamos con los colegios, con bomberos. Digamos, como que básicamente es información y prevención. Básicamente. Bien. Si alguno de los televidentes está interesado en tomar parte de la capacitación, ¿hay todavía posibilidades a pesar de que se excedió el cupo o habrá una nueva instancia? Yo creo que si están interesados, se acerquen. Por el número es algo que iremos tratando de acomodar. Claro. ¿Que se acerquen directamente a la actividad? Que se inscriban por internet. Tenemos un mail que es viveroalpacorral.com.ar A través de ese mail se pueden inscribir. La inscripción es necesaria para tener los datos para la certificación. Y por otro lado, no es la única actividad que vamos a estar desarrollando. La idea es que durante lo que nos queda de año podamos impulsar un par más de actividades en conjunto. Y bueno, para el año que viene, ni hablar. Bueno, Alicia, te comprometo entonces que esas actividades nos las hagas saber. Así estamos trabajando, acompañando en esta iniciativa que tanto nos atañe a todos. ¡Contra! Gracias. ¡SuchísAS! ¡Contra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.